Se puede decir que hay dos categorías de fanáticos, los de arriba y los de abajo. Los de arriba lo hacen por codicia y poder, los de abajo por pasiones, sentimientos, temor infundado por la propaganda de los de arriba. Ahora también podemos hacer una clasificación de cómo funciona la política, la economía y el militarismo. Un pequeño grupo crea lo que podemos llamar profecías autocumplidas. Otro pequeño grupo de la élite se encarga de ejecutar las profecías que planeó la élite y además de vigilar que se cumplan sus parámetros. El grupo más numeroso de personas nunca sabrá lo que realmente está afectando su vida porque es incapaz de ver lo que hacen los de arriba. No te olvides de darle like a este video, compartirlo y suscribirte a mi canal. Mucho agradezco los comentarios que puedan hacer al respecto.